Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión me gustaría que os quedaseis hasta el final porque tenemos cosas importantes que hablar sobre el desarrollo del videojuego. Lo primero que quiero comentar es cómo vamos con el entorno. Vale, estoy creando la casa genérica de los aldeanos, que una vez que la termine duplicaré, es exactamente la misma, son 5 casas exactamente iguales y después habrá que hacer la del alcalde y poco más esto va a ser lo más importante del nivel. Junto con los terrenos, que como visteis, hice este, creé una textura base, y estoy utilizando la misma para rellenar todos los demás terrenos. Por lo tanto los estoy pudiendo hacer bastante rápido y creo que quedan bastante bien. Vale, en muy muy poco tiempo haré estos de aquí y luego las piedras que quiero utilizar, las piedras de la montaña, ¿no? Que hay por aquí, quiero utilizar la misma metodología y sacármelo rápido de en medio esto. Vale, después, una vez que tengamos las casas rellenaremos de objetos, muchos de ellos los sacaremos ya de la casa de Samos, duplicar y ya está, porque tiene muchos que son muy versátiles y rellenaremos con algunos que faltan y ya está. Así que yo creo que en 2-3 semanas, porque ahora a partir del día 11-12 ya volveré a mi casa y podré retomar el ritmo. Vale, así que en poco tiempo estaremos ya otra vez haciendo directos y subiendo vídeos con más frecuencia y demás. Vale, entonces, yo os quería pedir ayuda en una cosa. No todo el mundo puede colaborar monetariamente en Patreon, ¿vale? Pero hay otra forma de colaborar conmigo y es que quiero monetizar YouTube y para hacerlo necesito por un lado 1.000 suscriptores, te pide, y luego 4.000 horas, que ahí es donde podéis ayudar. En los directos que haga, incluso en los que ya hay hechos, ¿vale? Me gustaría que los veáis. Aunque no estéis ahí pendientes, ni poniendo comentarios, ni nada en los directos, que lo tengáis de fondo, ya es suficiente, ¿vale? Porque hasta, ya os digo, hasta las 4.000 horas y me faltan 3.900, no podremos monetizarlo. Este mes hemos recibido 102 euros en Patreon. Pondré yo 20 y vamos a mandar a encargar a que nos hagan los dibujos del HUD. La vida, las baterías, la mosca, el contador del eco azul y demás. ¿Vale? Me pedían para los esqueletos de cada personaje 600 euros. Son 10 en la aldea, contando a Jack y Daxter. Entonces nos pondríamos en 6.000 euros. Y claro, no quiero obligar a nadie a pagar esa cantidad, ¿vale? Así que vamos a intentar sacar cuanto más dinero de YouTube, mejor. De todas formas, no pienso permitir que me cobren ese dinero porque es una maldita locura. Después pagate las animaciones de los personajes, pagate al programador, las mecánicas un poco y ya te pones en 20.000 euros fácil. Así que no voy a permitir eso, ¿vale? Pero siempre que, si podemos ganar, yo qué sé, 60 o 100 euros en YouTube, pues se agradecerá. Vale, pues quería comentaros también un poco acerca de la vegetación. No me gusta como lo he estado haciendo hasta ahora y he estado analizando como lo hacen en Horizon. Y se me ha ocurrido, he pensado que lo mejor sería coger y rellenar todas las partes que son así verdes, rellenarlas enteras, enteras, enteras de vegetación. ¿Vale? Más baja, un poco más sutil que esto, porque esto es súper chillón, súper voluminoso. Y después coger otras que rearé, porque no me acaban de gustar muchas de las que tengo, ¿vale? Con una metodología distinta para que queden mejor. ¿Vale? Y ir rellenando por zonas y que se vea todo muy tupido, ¿vale? Que no se vea el escenario vacío en ningún momento. Vamos a darle a play para que veamos cómo quedaría un poco la vegetación esta que he puesto con el personaje. Quizá habría que ponerla un poco más baja y otro tipo de vegetación, ¿vale? Pero creo que es la manera para que se vea bien tupido y bien relleno. Vale, entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Porque es algo que me preguntáis bastante. Quiero tener terminado la aldea en unas 2-3 semanas y después ponerme con la playa de centinela y también en 2-3 semanas. Lo que tarda a uno más es sobre todo en hacer los objetos. Este objeto, por ejemplo, me costó, tiene un montón de detalles, me costó 6 horas hacerlo. ¿Vale? Sin parar. O sea, fue una locura. Sin embargo, el tema de hacer los entornos, rocas y tal, son cosas que se repiten muchísimo y las texturas siempre se utilizan las mismas, por lo tanto, es una cosa mucho más rápida de hacer. Entonces, la playa de centinela creo que me la puedo quitar en muy poquito tiempo. Lo único que tiene más de trabajo es los templos, ¿no? Pero poquito más. Y ya en un mes y poco empezar con la selva prohibida. Y es por esto también que os digo lo de YouTube, porque yo ahora cada vez empezaré a avanzar el escenario más rápido porque ya voy teniendo cada vez más modelos, voy teniendo más texturas y voy reutilizando cada vez más. Y veo que en poco tiempo, en 3 meses o un poco más, me puedo poner en el esfiladero del fuego habiendo acabado todos los niveles de esta zona. La selva prohibida, la isla de Misty, la playa de centinela, la aldea, todo esto. Y no voy a tener absolutamente nada más. Y quiero ir contratando a gente que me haga los personajes, que me haga los esqueletos, que me haga las animaciones para llevarlo todo a la par. No solo, vale, escenario, escenario, escenario y nada más, que es lo que hemos ido haciendo durante todos estos años y al final siempre acaba en no avanzar realmente el proyecto. La parte de las mecánicas y las animaciones es muy importante. Por lo tanto, si me ayudáis a conseguir este dinero a través de YouTube, pues avanzaremos muchísimo, muchísimo más rápido, que es lo que nos interesa a todos. Vale, pues hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y por apoyarme siempre.